Si hacen falta unos respalditos, ¿no? Sí. ¿Dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Qué onda contigo, Mega? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pasa? ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¿Vuelas algo? Te estás cayendo infinitamente. ¡Uh! ¡A hablar se ha dicho! Dame tu carro. Un bonito día en la ciudad, ¿no, Mega? Sí. En la ciudad de Nueva York. Entre los Vengadores. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Marvel Super Heroes. Y estamos en la ciudad de Nueva York con Hulk y con... Bueno, ya no es Hulk. Ya es el Dr. Bruce Banner. Y con Iron Man. Estamos explorando la ciudad en el modo libre del juego. Que es un juego buenísimo. Que ya pronto estaremos subiendo el modo historia. Omega y yo estaremos subiendo el modo historia. Ahorita por lo pronto nos metimos en los juegos para probarlo. Y el modo libre está... Está chidísimo, ¿verdad? En este tiempo en el que la séptima... Es la séptima generación de consolas. Sí. De que en la séptima generación ya no existen los juegos multiplayer como tal clásicos. Porque ya ahorita para jugar un juego multijugador ocupas dos consolas. Jugarla con tus amigos. Como que ya está hecho como para gente antisocial, ¿no? Y solitaria. Gente que está en su habitación y que no tiene hermanos, ni primos, ni nadie con quien jugar en su casa. Y tiene que jugar a fuerzas en línea. Pero de los pocos juegos que quedan para jugar con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos que tienes de la escuela o compañeros del trabajo. Pues, este es de los... Mejor. De los chidos, ¿eh? Este es de los chidos, la verdad. De los que conviene jugar porque está bastante entretenido. Yo al principio pensaba, al igual que Omega, que ir a un juego como que más infantil por ser de Lego. Pero no, sí está... Sí está bueno. Me pasó lo mismo que Rayman, exactamente. Y ahorita estamos en el modo libre porque esto también tienes Iron Man. Porque... No sé, lo agarré. Ah, no manches, ¿a poco se pueden agarrar los dos? Sí. Y tengo una moto. Mira, yo vuelo supersónico. Yo también. Voy a ir al tricarrier. Voy a subir al tricarrier. ¿Te acompaño? Ah, pues sí la puedes, ¿no? Voy a subir al tricarrier. Mira, vuelo supersónico. Vuelo supersónico. Estamos en la ciudad en el modo libre. A ver qué podemos encontrar. A ver si encontramos algo de visiones secundarias. O algo por el estilo. Creo que para llegar a este modo libre tuvimos que pasar, ¿qué? Dos misiones, Omega? Sí, dos. Dos misiones del modo historia. Y... ¿O tres? No, creo que fueron tres misiones del modo historia. Y ya, sí, porque fue la primera de... Los cuatro fantásticos. Y luego la de... Y luego la de esta viuda negra y... Y ojo del con. Y luego ya sigue el modo libre. Ya te dejan andar por la ciudad en modo libre. Así que técnicamente no jugamos mucho. Jugamos alrededor de 45, 50 minutos. Sí. Y terminamos las tres misiones. Y nos dejaron salir a este modo libre que está... Está buenísimo. Aquí estoy en el tricarrier. ¿Qué vuelas a hacer aquí? ¿Cómo vuelas a toda velocidad? La pétale dos veces. Es A y te saca el supersónico. Mientras tengas la flecha movida en algún lugar, te deja el supersónico. Si la mueves hacia otro lado o la quitas, ya deja el supersónico. ¿Dónde está el tricarrier? No sé, pero yo acabo de activar una computadora media rara. Ah, mira, aquí cambias de personaje. ¡Uh! ¡Ah! Y aquí sacas los vehículos. Voy a sacar un avión. Un avión. Avioncito. A ver, espérame. Déjame ver si me puedo subir contigo. No, creo. Es de un solo pasajero, creo. Ah, no. Ese tiene para dos. A ver, vente. Ahí voy. Ya me viste. Soy el del avión. Sí. No te aparece la Y. Si no te aparece la Y, chance ahí no puedes. Y si me echo de reversa. ¿Dónde estás, omega? A ver, súbete ahí. Sí, sí. Ah, espérate. Te estoy viendo a ti, no estoy viendo por dónde. Ay, espérate. Te quedaste como Tortuga al revés. Vamos volando. Ir a la ciudad de Nueva York en un jet privado, ¿eh? Jet privado. Oh, mira. Tiene un acelerador chidote. Ah, ¿qué anda haciendo? Ah, no me deja ir. Uh, uh, uh. ¿Te acuerdas la zona en la que no podemos volar? Que si cae Iron Manilla no vuela. Tampoco te deja ir con el avión. Mira, si vas hacia allá, te desvía. Mira, me desvía el avión. No me deja ir. Hay un lugar del mapa en el que no nos deja ir. Tratamos de sobrevolar ese lugar y no nos deja. Se cae Iron Man y se pone a nadar en el carro. Es la cárcel. Es la cárcel. No te dejan volar sobre la cárcel. Que creo que es la siguiente misión principal del modo historia. Que no la vamos a hacer. Porque hasta aquí queremos dejar el... Oh, mira, otra vez no me dejó. Espera. Ah, no, pero esta ya es otra parte de la ciudad a la que no podemos acceder. Queremos dejar lo que sigue del modo historia para ya cuando estemos subiendo las partidas como tal. Espera, ahí, quédate. Y el juego. Espera. No quieres atirar. Espérate, es que no frena. No frena. Ya, no freno. No estás. No, ya no te veo. Ahí está. Espera. Ya freno, ya freno. Espera. Espera. Si le das a la wega, si le das. Estoy arriba del circo. El circo atai de hermanos. Si le atino. Si no, si no. ¿Qué hiciste? Nada más apriétale dos veces. Ve. Así. Eso. Espérate. Ay, está más difícil. Ah, si le vas a atinar. Oh, qué bueno. Oh, se ve bien chido. ¿Qué? ¿Cómo caíste? ¿Qué onda? Te caíste, omega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ay, déjame robo ese carro. Se tarda mucho en acelerar esta cosa. Este avioncito. Creo que vuelo más. Chido, ¿yo qué? Está cachinado. Me voy a salir. Mira este carro está chido. Uh, un vuelo supersónico. Es que es una... A ver, voy a ir a hacer una misión secundaria. Déjate, acompáñame. No podría ser vuelo. Una misión secundaria. No, creo que se tienen que hacer individuales. O a chance, y si estás conmigo, si se puede. Amiga, aquí hay algo. Creo que estas ya son misiones de shield. A ver, las misiones secundarias son las que tienen signo de interrogación. ¿Dónde hay una? Aquí hay una. Espera, déjame ir. Tengir destino. Espera, déjame ir. ¡Fuuu! Yo casi llego... ¡Ah! Me estampé con un árbol con un... Estoy haciendo destrozos a la propiedad pública. Yo casi llego... ¿Y sabes qué es lo más triste? Que me dan dinero por hacer los destrozos a la propiedad. Yo estoy aquí a la vuelta. Espérame. A ver, ¿qué misiones? Ya, yo te empie. Casi me atropellé esa doña. ¿Qué pasó? Ah, ya aviento a las personas volando. A ver, ven. ¿Por qué somos dos Iron Man? Ah, ya aviento a las personas volando a las personas volando a las personas volando a las personas. Al parecer solamente la doña, ¿verdad? A ver, déjame hablar yo con ella. ¡Oh, qué la chistosa! ¡Déjala! Déjame hablar con ella para que... A ver, por eso puedo matar a estas personas. ¿Dónde está? Si estás faltando a clases otra vez para comerse sus reptiles, el profesor Kiclin la reprobará más rápido de lo que tarde del decir. ¡Viconio Génesis! ¿Y la ves? ¡Uf! Casi no le escuché bien, pero... A ver, opciones, música, subtítulos, subtítulos. Sí, ¿cómo que no? Aceptado. Para que los amigos que están viendo este video, si no escuchan, igual que nosotros por lo menos puedan leer. ¿Dónde está? Si estás faltando a clases otra vez para comer sus reptiles... ¿Por qué la hiciste tú tan bien? Para... Y luego dijiste el leto tirado. ¡Ja, ja! ¿Qué vale es? Mira, Iron Man hace el baile del... A ver... Hace el baile del robot. Déjame ir por ti, aguantame. Fíjate cómo Iron Man hace el baile del robot. ¿Dónde estás? A ver, súbete. ¿Puedes subirme? Sí, ¿no? ¡Ah! No, pero no me atropeyes. Omega, ¿qué pasó? Algo. ¡Ah, caray! Sí, me subí. Estoy adentro. ¡Vamos! ¡Bien! Sigue, sigue a Deadpool. Sigue a Deadpool. Él nos indica el camino. ¡Bien! ¡Bien! Al camino, güey. No, puedo esperar. Al camino. ¡Y acelerele el chofer! ¡Acelerele el chofer! ¡Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! Esta cosa va muy lento. ¡Acelerele el chofer! ¡Acelerele el chofer! ¡Que lo viene persiguiendo la mamá de Pepper Pot! Ah, no. Me pasé. ¿Es ahí? ¿Adentro? Sí, por eso. Ya bájate. Ya bájate. Somos Iron Man. No necesitamos vehículos de transporte. ¿Es aquí? Sí, es el airway que haces el busco. ¿Ah? ¿Le viste? Soy el héroe que le gusta a la doña. Aquí hay algo, mira. ¿Y dónde es? No sé, pero ahí hay algo. ¿Qué nos dijo? ¿Que buscáramos? La verdad yo no sé. Ah, mira, un cuadrito. Ya. Ya la encontré. Me dejó ir con la doña. ¡Ah! ¡Me la lle... ¿Qué hiciste, Omega? ¿Y la doña? Diga, me la llevo yo y luego te la llevas tú, ¿sí? Así de sencillo. Espérate. Tú quédate allí y a lo mejor ahorita aparece otra. No, se va contigo. Ah, caray. Esta no es la salida, doña. Espérate. Seguí una flechita amarilla siguiendo. Ah, ya. Ya llegué. Ya llegué con su hija, señora. ¿Quién sabe qué es? Oh, mira, me dio un bloquecito de esos de oro. A ver, ve, a ver si ya está la muchacha. Destruí una parada del camión. ¿Qué estás haciendo? Oye, ya desapareció. Creo que también me la juntaron a mí. ¿Sí? Sí. Órale. No, pues chido. No, pues chido. Vamos a la torre estar. ¿Dónde estás allá? Suh, vuelo supersónico. Oye, ¿no puedes volar hacia enfrente con el supersónico? ¿Sí? Ah, sí. Es que no le dejas apretada la A. Si le dejas apretada la A sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Nada más apriétale dos veces la A y le dejas la palanca hacia adelante. Ahora es derechito. Creo que no se hace nada, chido. Mira, ya llegué al 5 de traída, hermanos. Mira. ¿Qué? ¿Lo compraste también? No, pues es el Stark. Ah, es el coche de Stark. Pues según eso. Vamos a ver qué tal. Ya llegué al circo a Tide, hermanos. Ah, necesito 100. Oye, sí corre. Necesitamos 100 para desbloquear el circo a Tide, hermanos. ¿Ya viste? Mira, y este sí corre. Ya lo estrenaste. Qué bonito. Ay, ya me quedó. Mira, así se puede entrar al circo. Nada más que necesitamos 100 cuquitos de sus brazos. Hay que saltarlo. Yo casi llego. Con tristeza en voz baja. Du, 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 hablando. Antes de que mi mono se escape, si lo encuentras, quizá podrías regresarlo, ¿no? Hasta ese entonces te digo... ¿Es hippie? Hatch. Oye, este caché con la toda me la tirada. De hace. Dicen que hay un chango por aquí. ¿Puedes creerlo? Creo que están los árboles. Ah, ya lo vi. Pégale. ¡Pum! ¡Sácatelas! Me eché al chango. Bueno, el señor dijo que si encontraba el chango que se lo dieran, pero no dijo que se lo tenía que dar en una pisa. Pues no. Oye, ¿y el carro dónde quedó? Ahora le tengo que llevar el chango al señor. A ver, ven. Súbete. Ah, ya me destruyeron mi coche. Ah, no. Pero la cosa es que yo me puedo subir, Omega, pero el chango no. Ya el chango lo... Ah, ¿qué pasó? El chango ya se me fue. Se me fue el chango. ¿Qué pasó con el chango? ¿Qué pasó con el chango? ¿Qué pasó con el chango? Yo estoy hablando. Ah, ya me lo atropellaron al chango. Ah, soy Iron Man. Me estoy destruyendo como Hulk. A ver, ¿el chango dónde pedo? Sí, bueno. ¿Ya viste el chango? Tú sí ves al chango, pero nada más lo veo yo. No son alucinaciones mías eso de ver chango. No, ahí lo veo. ¿Sí lo ves? Sí. No sé si te voy a ocurrir matarlo si no tengo que regresar. Chango, ven para acá. Chango, se te... Súbete. ¿Qué pasó con el chango? ¿Qué pasó con el chango? Súbete. Creo que no es para vos. Ójela. Pero si te subes, sí. No, no puedo subir. Ójela. No te digo. A ver, vente chango. Misión secundaria. Aquí hay una. ¡Woo! Mira, aquí está otro. Ah, sí, me pagaron las turbinas. Aquí está otro. Aquí hay otro inglesito. Oye, no hay nadie con los que tenemos. Estoy hecho para la gran ciudad. Mi jefe quiere el café que solo venden en la cafetería del otro lado de la ciudad. Estos edificios parecen todos iguales para un chico de campo como yo. ¿Podrías ayudarme, amigo? Ay, ¿estos cuates creen que los supereros son los que son bomberos o qué? Sí, sí. No, no. Espérame, espérame, espérame. No tienen respeto. ¿Por qué? Sí, diferente. A ver, ¿vas a hablar con el güerito? Sí, para que me dé la misión, para que me dé la misión. A ver, güerito. Aquí viene mi compadre que te va a caer en un ratito. 3, 2, 1, ¿qué onda? 4. Ah, mira, este es el coche de Hulk. Ah, sí. A ver, agárralo. Aquí es donde Hulk juega. No, porque solo es de Hulk. Es verde. A ver, déjalo. Creo que solo tú lo que vas a agarrar. Voy por aquí. A ver, ven. Pero, ¿dónde está el café? Oye, creo que ya largue. Yo insisto. Ah, aquí venden el café. No, aquí venden hot dogs. Creo que ya lo volteé. Tu coche. Apague el fuego. Es buenísimo. Ahora me bajo. Acarro mis moneditas. Desbloqueado. Control de daños. Ah, mira. Desbloqueé un monito. Destruye, destruye, destruye. Destruye, destruye, destruye. Destruye, Iron Man. Estoy destruyendo. Dale, Omega. Dale, apuntado. Mata a la gente. Oh, mira. Estoy destruyendo las computadoras de millones de dólares. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Iron Man? Yo soy Iron Man. Policía. ¿Qué onda, Mr. Azul? Estoy seguro de que lo que ustedes hacen, super muchachos, es importante. Pero yo soy de las pequeñas cosas que cuentan. Un grupo de matones ha estado aterrorizando el vecindario. ¿Qué tal si te desocupas por un segundo y golpeas a alguno de estos baratos? Ah, déjate, compañero. Eso es accidente. Deja, voy contigo. Aguántame ahí. Claro, si no, lo mato. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo lo ayudo y lo mato, pesquitín. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Oh, hurracarrana. Le hice el hurracarrana a uno. Tú pelas, pelas, pelas. Pelas, pelas, pelas. Y pelas, y pelas. Ahora resulta que somos de la lucha libre, bro. De la WW2. Gracias por su ayuda. Ahora. Ahora. Excelente, repelido. Que fuerte. Que onda, perro. Es que era así. Oh, que onda. ¿Dónde estás? ¿Ah? Me morí. Y nada más falta que vuelvas a aparecer ahí. No, no se te ocurra brincar, hombre. Brinca, brinca. ¿Sí? Se me hace que le susto al hombre daña